Vamos, comienzo entonces, dígalo conmigo 40 días juntos en la palabra 40 días de amor este mensaje que vamos a ver en el día de hoy pareciera ser un mensaje extremadamente radical, debe ser un mensaje duro, fuerte, que exhorte, que nos llame la atención pero lo que el Señor nos quiere decir en este lugar, en este momento es que con este mensaje vamos a salir, dígalo conmigo, de la soledad alguien aquí ha estado en soledad, muchos de nosotros hemos pasado por soledad y Dios va a realizar una actividad en el que salgamos de la soledad, de la fatiga del temor, de la derrota, de la frustración y nuestra vida sean vidas más fáciles para planificarlas, para llevarlas al propósito de Dios y esto es, dígalo conmigo, a través de la comunidad somos una comunidad, dígalo fuerte conmigo somos una comunidad de fe somos una comunidad de fe somos una comunidad de fe y ahora en esta comunidad de fe es interesante ver como esta nación donde estamos hoy presentes en los Estados Unidos de América los americanos mueven su vida, su día a día bajo un principio y es el principio de la declaración de independencia que cosa más extraordinaria, ¿sabía usted eso? para los americanos la declaración de independencia es su credo esa es su vida y ellos son independientes pero yo debo ser de alguna manera independiente es lo que casi que a diario pensamos pero dígalo conmigo necesito de otros para alcanzar mis propósitos así es que es muy fácil pensar en ser independientes es muy fácil decir yo manejo mis finanzas yo manejo mi familia yo manejo mi economía mi hogar todo lo puedo hacer de manera independiente y permítame recordarle esto que lo veremos en otra oportunidad hay tres maneras como los seres humanos vivimos número uno siendo independientes queremos ser independientes y en eso vamos a trabajar estamos buscando la alternativa de que haya un proyecto empresarial para ustedes de manera independiente es decir, mi empresa mi negocio con la bendición de Dios número uno queremos ser independientes pero definitivamente no podemos ser independientes como hermanos en Cristo número dos los seres humanos quieren ser de alguna manera dependientes todos dependemos de algo dependemos del gobierno dependemos de las leyes dependemos de la economía dependemos del clima dependemos entonces somos independientes en muchas cosas queremos ser independientes pero siempre seremos dependientes de algo ahora lo importante aquí es que seamos interdependientes interdependientes significa que aunque vivamos dependientes de un mercado de una economía de unas leyes aprendamos a ser independientes de ellas pero ser interdependientes es decir, que dependamos de ellas para que nosotros como comunidad logremos hacer una interdependencia de familia en Cristo Jesús acompáñenme por favor al libro de romanos en el capítulo 12 libro de romanos en el capítulo 12 amén lo tienen todos libro de romanos en el capítulo 12 y vamos a tomar a partir del verso 5 romanos capítulo 12 verso 5 y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estemos en un momento en reverencia a esta palabra señor te damos gracias porque el título para el mensaje de hoy es porque nos necesitamos unos a otros dígalo conmigo nos necesitamos unos a otros verso 5 de romanos 12 dice así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y a todos y todos miembros los unos de los otros vamos a repetirlo nuevamente así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros amén padre te damos gracias señor ahora mira la persona que tienes allí al lado y dile me necesitas me necesitas me necesitas me necesitas ahora dile y tú me necesitas a mí y tú me necesitas a mí ahora Dios puso la iglesia y lo vimos a través de una campaña llamada 40 días 40 días de una vida con propósito Dios puso 5 razones a ver si la recordamos hermana Pili número 1 adoración número 2 disipulado número 3 compañerismo número 4 ministerio y número 5 misiones por favor escríbalo en su paracha no está allí y me gustaría que lo repitiéramos nuevamente porque esto ya lo vimos en 40 días de una vida con propósito pero hoy estamos arrancando 40 días de una vida en comunidad amén vamos a repetirlos hermana Pili adoración disipulado compañerismo ministerio y misiones estos 5 propósitos nos permiten vivir una vida con propósito pero podemos alcanzar los propósitos aún más cuando vivimos una vida en comunidad en familia reuniéndonos apoyándonos dirigiéndonos unos a otros amén ahora bien estas 5 razones por las cuales necesitamos estar en la familia de la iglesia de Dios son las que nos van a permitir desarrollar el proceso de vivir mucho más profundo conociéndonos unos a otros en comunidad número 1 en sus paracha por favor ah ya no necesitan escribir hoy tienen la respuesta perfecto necesito que otros caminen conmigo amén dígalo necesito que otros caminen conmigo yo necesito que otros caminen conmigo en otras palabras necesito que me ayuden a crecer espiritualmente la palabra de Dios la Biblia nos dice en el libro de Colosenses en el capítulo 2 verso 6 y verso 7 dice la palabra del Señor por tanto de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor entonces así andan en él y observen que la Biblia con mucha frecuencia nos dice la palabra o la menciona andar la palabra andar aquí la podemos traducir como lo indica la Biblia caminar caminando en Cristo cuando usted camina espiritualmente cuando camina en el propósito de Dios cuando camina como cristiano cuando camina como hijo de Dios cuando camina como un adorador adorador de Dios nosotros siempre caminamos a través de nuestra vida y la palabra nos dice es tiempo de caminar 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 y a través de toda la escritura repito lo vemos caminamos en obediencia caminamos en luz caminamos en amor caminamos en el Espíritu Santo caminamos Jesús dígalo conmigo Jesús es el camino y caminamos en sabiduría así es que hay muchas formas en la que la Biblia nos dice como vivir en comunidad por lo tanto hoy Dios nos dice nunca he pretendido que caminen solos es tan interesante aún que cuando el Señor creó al hombre inmediatamente creó al hombre dijo no es bueno que el hombre esté solo por favor repítalo conmigo no es bueno que el hombre esté solo y aquí hay una palabra que me llama poderosamente la atención y es que el Señor quiere que nosotros trabajemos en cooperación en cooperativa alguna vez usted seguramente escuchó este dicho popular que dice dime con quien andas y te diré quien eres también podríamos aplicarlo de la siguiente manera dime que comes y te diré como estás dime que comes y sabré tu salud dime como vistes y sabré quien eres dime con quien andas y te diré quien eres ahora hay también otro refrán por allí que tal vez usted recuerda que dice es mejor estar solo que mal acompañado y puede ser que esto tenga sentido en el sentido en que realmente si tú tienes una mala compañía que no te lleva a una buena dirección es mejor que esté solo pero nunca el Señor dijo que deberíamos estar solos por favor escuchen esto que estamos mencionando no es bueno que usted esté solo no es bueno que usted esté solo por qué razón por tres razones básicas número uno escríbalo o está en sus notas es más seguro estar acompañados es más seguro cuando caminamos a través de la vida con personas y en cantidad de personas que nos pueden proteger que nos pueden acompañar y esto nos representará menos riesgo alguna vez usted ha tenido que caminar solo en la noche en un paraje solitario en medio de circunstancias de adversidad yo recuerdo alguna vez decíamos esta broma la mujer que vivía al otro extremo del cementerio usted recuerda algunos se los he comentado y ella sabía que antes de las 5 de la tarde ella se sentía capaz de atravesar el cementerio de regreso a casa ella se sentía capaz de hacerlo con tranquilidad pero después de las 5 para ella era terrible atravesar este lugar así es que un día en su trabajo hubo de permanecer mucho tiempo le dieron casi las 7 de la noche en su trabajo es decir tal vez tuvo un part time o un over time mejor y quedó muy tarde en la noche cuando regresaba a casa y llegó a ese borde donde empezaba el cementerio y ella tenía que cruzar ese cementerio ella sintió pánico tal vez usted ha sentido pánico muchas veces se ha sentido solo atravesando una calle en algún momento en algún momento de su vida se ha sentido solo y en ese momento ella decía Dios Señor soy incapaz de pasar este lugar de muerte solitaria me siento sola estoy angustiada y de pronto apareció un hombre y se acercó a este lugar y ella le vio y le dijo disculpe Señor usted va a atravesar el cementerio y le dijo si por supuesto voy de regreso y le dice Señor podría pedirle me permite caminar con usted me da mucho miedo pasar este cementerio le dijo no, no tengo ningún problema por supuesto acompáñeme empiezan a caminar y en la medida en que iban pasando el cementerio y se iba haciendo más oscuro y más tenebrosa la oscuridad ella decidió tomarlo del brazo y le dice disculpe Señor es que siento tanto miedo pasar por este lugar discúlpeme que me tome de su brazo y le dice no hay problema señora tranquilícese y pasan hasta el otro extremo de la ciudad al llegar al borde del cementerio al terminar la salida del cementerio ella le dice ay Señor como le agradezco que me haya acompañado déjeme hacerle una pregunta a usted no le da miedo pasar a esta hora en este cementerio y ella le dice cuando estaba vivo me daba mucho miedo cuando estaba vivo me daba mucho miedo pasar por aquí con quien caminas tú con quien caminas tú porque sientes temor número uno porque no debes estar solo es necesario estar siempre acompañados porque al tener compañía esto nos da seguridad número dos porque es un apoyo cuando nosotros tenemos a personas con nosotros juntos nos dan un aliciente nos apoyan nos animan alguna vez usted ha participado por decir algo en una carrera en una maratón tal vez si lo ha hecho y cuando tú vas en una maratón y estás corriendo en una maratón yo no sé si usted alguna vez lo ha hecho y corre en un equipo de gente llega un momento en que se fatiga se cansa y usted dice oh no más no más no puedo es imposible pero la gente que tienes al lado te dice vamos 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 y te apoyan y te toman del brazo de la mano y te dice vamos vamos tú puedes no te quedes vamos 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 te ha pasado es verdad pero si fueras solo tan solo te sientes un poco fatigado y dirías oh no puedo más inmediatamente te sentarías no puedo más es importante que estemos siempre acompañados porque apoyo viene que nos permite seguir adelante pero estaba mirando mis notas y colocaba aquí en mis notas alguna reflexión como esta yo no sé cuántos de ustedes tuvieron que pasar para venir a este país a través del desierto no sé pero he oído de testimonios y cuando escucho de testimonios escucho cosas tremendas yo no sé si los que han tenido que vivir esa experiencia consideran que pasar ese desierto se puede hacer solo hermano Miguel se podría hacer solo esa travesía es posible hacerla que tú tomes la decisión de estar en México y atravesar ese desierto y pasar hasta el otro extremo yo no sé posiblemente creo yo no conozco la ruta pero he oído testimonios y me dicen que eso es extremadamente peligroso es decir tú no puedes venir solo desde allá por muy saludable que te sientas la oscuridad de la noche la serpiente los coyotes los asaltantes etcétera no es bueno caminar solo por lo tanto vendrán grupos algunos traerán agua algunos serán tu apoyo algunos te dirán no temas sigamos adelante vamos por esta ruta es decir tú no puedes caminar solo necesitas número uno tener seguridad y número dos necesitas tener apoyo de alguien que te diga sigue adelante lo puedes hacer amén número tres es más inteligente es más inteligente tú aprenderás mucho más cuando caminas por la vida en compañía de otras personas estoy hablando de que la gente de verdadera comunión contigo entonces estarán aprendiendo a vivir contigo y te ayudarán en proverbios la palabra dice sólo los necios confían en lo que piensan por sí mismos y creen que es correcto en otras palabras si soy el único que piensa de cierta forma adivinen que estás equivocado es necesario que pensemos en comunidad es necesario que pensemos en grupo es necesario que tengamos conocimiento de causa sobre lo que estamos haciendo ahora en el libro de Génesis capítulo 2 18 ya lo había mencionado dice la palabra no es bueno que el hombre esté solo amén cuando Dios nos habla de la soledad recuerda esto él te dio una familia física y él te dio una familia espiritual para que viviéramos en comunidad atención que esto es muy delicado la familia física tu papá tu mamá tus hermanos van a morir todos moriremos en algún momento y tu familia física va a desaparecer es una situación difícil pero la familia de Dios la familia espiritual será tu familia para la eternidad lo puedo repetir tu familia física desaparecerá tus hijos tus familiares cercanos hermanos hermanas todos moriremos y esa familia desaparecerá pero tu familia espiritual tu familia en Cristo Jesús permanecerá contigo hasta y la eternidad oh aleluya la eternidad por lo tanto mis hermanos es necesario dice el libro de Hebreos capítulo 10 dice lo siguiente no dejemos de congregarnos sino que nos animemos unos a otros animarnos unos a otros es la palabra de Dios congregarse es un hábito hablaba estos días con una persona y me dijo es que yo no entiendo porque la gente tiene que ir todos los domingos a la iglesia yo no puedo hacer eso yo pertenezco a una religión y allá nadie me obliga a ir yo voy cuando quiero y hace casi un año de hecho que no voy y si quisiera ir voy nadie me reclama porque viniste o porque no viniste y le dije mira la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 25 que es necesario que nos congreguemos que seamos la unidad ahora aquí hay algo interesante al hablar de congregación cuando hablamos de congregación no se refiere a multitudes porque permítame dar un ejemplo estuvimos en una ocasión en New York una de las ciudades más pobladas del mundo ustedes algunos han estado allí y se colocaron justo frente a como se llama ese al Times Square de acuerdo los que conocen Nueva York y han estado allí recordarán ahí el Times Square es uno de los lugares en el que hay mayor población circulando en el mundo en un momento en un momento dado usted está allí en ese lugar y alrededor suyo hay miles de miles de miles de miles de gentes de todas las culturas de todas las nacionalidades de todos los puntos ahí están pero tú no conoces a nadie significa que estás solo me está entendiendo el ejemplo usted puede estar rodeado de multitud de gente pero mientras tú no conozcas mientras tú no te relaciones mientras tú no tengas contacto con esa gente puedes estar rodeado de miles de gentes estarás solo estamos en un grupo pequeño pero en este grupo pequeño nos conocemos de nombre sabemos dónde vive el uno dónde vive el otro en qué trabaja cuántos hijos tiene a qué escuela va en qué año está ya entró a la universidad está por terminar tiene una dolencia sabemos cuál es su dolencia está pasando por una crisis sabemos cuál es su crisis porque lo importante aquí no es multitud aquí lo importante es congregarnos porque el señor quiere que nos congreguemos porque cuando nos congregamos formamos un equipo un grupo de gentes con un mismo sentir y el propósito de Dios está ahí presente con nosotros a esto le llamamos comunidad la iglesia es una comunidad amén ahora la comunidad es la respuesta de Dios a la soledad usted lo tiene allí en sus notas la comunidad es la respuesta de Dios a la soledad todos necesitamos unas cuantas personas en nuestra vida con las personas que conocemos con las que realmente nos podemos tratar con las que podemos compartir en los próximos 40 días estaremos hablando de lo que necesitamos hacer como comunidad dígale al que tiene al lado en los próximos 40 días hablaremos del amor sabremos que es realmente el amor como relacionarnos con otros como construir una gran relación entre hermanos una relación saludable una relación fuerte una relación duradera dice el libro de primera Corintios en el capítulo 14 y en el verso 26 cuando se reúnan cada uno puede tener un himno una enseñanza una revelación un mensaje en lenguas o una interpretación todo debe hacerse para la edificación de la iglesia si alguien que está sentado recibe una revelación el que está hablando se da la palabra así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento esta es una porción que se toma de la nueva versión internacional y a esto le llamamos hermanos comunión entonces nos reunimos en un templo no solo para adorar nos reunimos en un templo para mantener todos una comunión amén cuál es el objetivo Efesios 4 16 nos dice por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad de cada uno de nuestros miembros qué lindo hermanos saber que tenemos una iglesia que nos ama una iglesia que nos une una iglesia que nos apoya y en la medida en que avancemos es necesario que entendamos la importancia de lo que estamos haciendo en la escuela dominical por favor no se pierda los siguientes seis domingos de nuestra escuela dominical juntos en comunidad es importante hermano que usted no pierda ninguna de las enseñanzas porque si logramos esta continuidad y esta exigencia de hablar de amor les garantizo que vamos a terminar 40 días y nuestras vidas serán completamente transformadas hablaremos de amar al semejante que nos odia hablaremos de amar aquel que nosotros no soportamos tal vez tú has hablado mal de alguien lo juzgas lo criticas es la persona que menos te simpatiza al término de estos 40 días si tu corazón está dispuesto con Dios y conectado con Dios veremos 40 días en el que a esa persona que tanto nos fastidia y nos incomoda le aprenderemos a amar no en el amor humano como lo decíamos esta mañana pero si en el verdadero amor en Cristo Jesús amén vamos entonces a estar juntos en este proceso la Biblia nos dice en el libro de primera de Pedro en el capítulo 4 y en el verso 9 practique en iglesia la hospitalidad si quieres dice quejarte entonces que bueno que nos podamos quejar como hermanos en Cristo en la familia aquí la palabra de practique la hospitalidad lo que nos quiere decir es que llevemos un tiempo de comunión en grupos pequeños practique la hospitalidad entre ustedes sin quejarse sin quejarnos escúchame cuantas veces nosotros compartíamos con la hermana Pili anoche sobre este punto específicamente como nos ha costado a nosotros como iglesia trabajar en grupos de oración en casa no lo hemos podido hacer no ha sido el desarrollo de esta casa muchas iglesias fundamentan su ministerio en las reuniones de casa en las oraciones de casa y se reúnen una o dos o hasta tres veces a la semana en grupos y Pedro 4.9 nos dice primera de Pedro 4.9 nos dice sin quejarse abramos nuestras casas y practiquemos la hospitalidad usted puede tener mil excusas decir bueno es que mi casa está muy desordenada entonces nosotros diremos permítenos ir a tu casa y ayudarte a ordenarla no, límpiela no permítenos ayudarte a limpiarla puede ser que no tengas el tiempo puede ser que no tengas el instrumento la aspiradora lo que necesites pero no puede haber una excusa para no tener reuniones de casa ahora no te estoy diciendo que necesites reunir a mucha gente es que mi casa es muy pequeña y sería imposible recibe a dos o tres porque donde dos o tres se reúnen ahí está el Señor recibe a la gente que tengas más próxima no necesitas recibir a toda la iglesia recibe a dos o tres pero necesitamos fomentar los grupos de oración ahora de hecho nos preguntamos es importante reunirnos en grupos pequeños es muy importante es muy importante pero las reuniones de grupos pequeños las hemos también mal encaminado hemos convertido las reuniones de grupo pequeño en tomar café hablar del prójimo quejarnos del uno hablar mal del otro y eso no son grupos de oración una reunión de grupo pequeño es tener un manual de estudio nos sentamos abrimos la palabra hablamos de la palabra leemos la palabra damos una enseñanza en la palabra se termina la reunión de la enseñanza y se terminó la reunión pero nosotros como buenos hispanos queremos hacer grupos de oración en el que tomamos café compartimos la galleta tenemos el atole tenemos toda la comida y entonces la reunión pierde el sentido original se convierte en una reunión de amigos de amigos de social compartir sociable sociable y peor aún terminamos muchas veces repito disorciando criticando juzgando y eso nos puede traer una mala consecuencia así es que los grupos de oración serán grupos exclusivamente para orar número dos necesito que otros trabajen conmigo muy importante en la comunidad yo necesito que otros no solamente caminen conmigo sino que también trabajen conmigo es decir que dice la palabra en efesios 2 10 porque somos hechura de dios creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica antes de que nosotros naciéramos el señor ya había decidido específicamente dónde íbamos a estar en qué país íbamos a nacer cuáles eran los dones y talentos que dios nos había entregado el señor ya sabía que ibas a estar ese día hoy en esta reunión específicamente recibiendo esta palabra el señor a todo este proceso de administración se llama servicio necesitamos trabajar poderosamente en nuestras habilidades cada uno para que desarrollemos a partir de la iglesia hacia la comunidad una etapa de servicio saben recientemente la semana que estamos terminando falleció una persona aquí frente a la congregación frente al edificio y alguien escuché no sé si el hermano Camilo tal vez me dijo oh este fue un señor que es parte de la historia de este país es parte de la historia de este pueblo este señor murió tal vez de unos 70 80 años vamos a decir que sean de 80 89 años es decir que si imaginamos a este señor de 89 años que falleció esta semana podemos decir que él tiene la edad de esta ciudad aproximadamente a lo mejor en el tiempo de él eran dos o tres casas a lo mejor esto no existía carreteras tal vez no existía ni este edificio estaba y esta persona acaba de fallecer y nosotros estamos con la inquietud de pasar como iglesia a su casa saludarlos extenderles una palabra de amor llevarles un presente porque ha sido un vecino nuestro siempre le saludamos todos los domingos ustedes tal vez muchos lo vieron él permanecía ahí frente a su puerta y saludaba a la iglesia y saludaba a la iglesia y saludaba a la iglesia es familiar de una persona que es del banco también etcétera o sea como iglesia tenemos que estar presentes en la comunidad y necesitamos acercarnos a esta familia llevar un presente como iglesia hispana a una persona americana a su familia eso es importante y se llama servicio amén Dios necesita mis hermanos que cada uno de nosotros trabaje dentro de la comunidad con lo mejor que usted tiene para entregarle al señor en eclesiastes 4 nos dice más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo cuando trabajamos en equipo cuando trabajamos en equipo cuando venimos ahora en el tiempo de la yarda y no solamente hay una persona sino pueden ser dos o tres trabajando veremos el esfuerzo reducido es decir si vamos más a hacer el trabajo será menos el esfuerzo y seguramente mayor provechoso el resultado no existe una persona que sea buena en todo por lo tanto necesitamos estar siempre unos con otros apoyándonos en todas nuestras situaciones amén aquí hay una nota interesante sabía usted mi hermano que en la academia militar de West Point en los Estados Unidos se alimentan en 15 minutos a 4 mil personas tres veces al día es un dato interesantísimo 4 mil personas en 15 minutos desayunan 4 mil personas en 15 minutos almuerzan 4 mil personas en 15 minutos hacen su cena y alimentar a estas gentes en 15 minutos la pregunta es ¿cómo lo hacen? y hay una sola respuesta porque hay un equipo de gente trabajando en comunión en comunidad que permiten que todo se facilite para que todas las cosas salgan absolutamente bien y hay un ejemplo pequeño que se me ocurre mencionar ahora estamos viendo la nieve en las noticias nevada tan impresionante en muchos lugares nosotros oramos por la nieve y gracias a Dios no nos llegó nieve este año porque cuando llega la nieve inmediatamente todo se paraliza todo se paraliza y lo que estamos viendo las nevadas en Virginia en Washington en New York en Boston las nevadas son impresionantes como nunca antes han habido nevadas ocasionando muertes gente que muere por hipotermia accidentes de tráfico incendios ha habido un sinnúmero de circunstancias pero escúchame esto cuando tú ves caer la nieve y todos lo hemos visto alguna vez colocamos la mano para recibir los copitos de nieve lo han visto ¿verdad? y los copos de nieve son tan frágiles son copitos de nieve que tú los tomas en la mano y se evaporan inmediatamente son son tan sensibles tan ligeros que desaparecen pero los copitos de nieve juntos juntos forman un terrón de nieve y un terrón de nieve es un bloque y un terrón de nieve es un bloque que difícilmente se puede destruir usted me está entendiendo estábamos en Washington hace para una fecha de diciembre fin de año y recuerdo que llegamos a una tienda yo vi montones de nieve montones de nieve y vean mi ignorancia usted dirá pero que ignorante pastor bueno yo lo confieso llegamos al parqueadero y yo vi que los carros estaban parqueados muy fuera de la línea es decir que cuando uno iba a pasar había un espacio muy estrecho y yo fui a colocar mi carro hacia donde estaba la nieve pensando de que esa nieve era frágil eran copos de nieve y recuerdo que coloqué el carro contra la nieve y lo hice muy fuerte y el carro se le rompió el bumper y pero que tonto como fui a hacer eso era un bloque completamente de hielo y prácticamente yo estrellé el carro contra el bloque de nieve pensé que era nieve frágil pensé que era algo blando y me encontré con un bloque que nos rompió el carro ustedes no se acordarán yo no hice mucho alarde para que no de quieran que ignorante papá como hizo eso pero mi ejemplo es ese cada uno de nosotros es un copo de nieve somos muy frágiles de manera individual pero si formamos un copo de nieve completo como unidad como comunidad entonces seremos fuertes amén seremos fuertes seremos fuertes dígalo conmigo más valen dos que uno más valen dos que uno muy bien mis hermanos más valen dos que uno ahora bien la comunidad es la respuesta de Dios a la fatiga permítame recordar también un mensaje sencillo quienes de ustedes recuerdan a la madre Teresa de Calcuta creo que todos la recordamos la gente siempre habla de la hermana Teresa de Calcuta como el premio nobel de la paz esa mujer que hizo tanto trabajo por aquellas personas enfermas etcétera pero cuando se habla de ella se dice la madre Teresa de Calcuta y pensamos que esa sola mujer esa pequeña mujer hizo todo el trabajo y realmente todos sabemos que no fue así ella estaba acompañada por un sinnúmero de personas que la acompañaron tenía una comunidad inmensa de mujeres de su mismo equipo de trabajo que la apoyaron y trabajaron con ella y trabajaron con ella y formaron precisamente ese poderoso equipo que la permitió le permitió a ella ser una mujer tan reconocida como lo hacemos hasta el día de hoy número punto siguiente la comunidad es la respuesta de Dios a la fatiga cuando toda la comunidad decide ayudar en un proyecto para construir algo indudablemente veremos como todo se hace mucho mejor y aquí lo hemos visto por ejemplo cuando desarrollamos la jardinería no lo hizo uno solo hemos venido dos, tres, cuatro, cinco uno el uno tiene experiencia en sembrar en cultivar en esparcir el moch en arreglar aquí yo no sé cada uno de nosotros ha puesto una manera de que el trabajo que estamos haciendo de jardinería se vea hermoso y vemos el tiempo de la primavera y luego ver el tiempo de verano y vemos las rosas y vemos los jardines y podemos decir wow que bonita se ve la iglesia porque hemos hecho un proyecto de comunidad y ese proyecto de comunidad puede continuar y puede ser exitoso estoy muy tratado en este punto con algo hermanos la canasta familiar de la iglesia la tenemos por allí afuera ¿alguien la ha visto? ahí está la entrada esa canasta familiar ¿cómo nos ha costado que funcione? tal vez es que no sabemos de qué se trata o para qué se trata pero hay una canasta no sé si está mal ubicada no sé si necesitamos colocarla aquí enfrente colocarla en una mejor posición pero hay una canasta allí afuera con el único propósito de que cada domingo escúchame no es cada vez que puedas cada domingo nos propongamos cada uno de nosotros traer de nuestra casa algo para esa canasta usted va a su tienda al supermercado y hace su provisión de casa cuando esté haciendo la provisión de casa coloque un granito más en su carrito de mercado coloque una librita más de arroz una librita más de azúcar de sal de chocolate de verdura yo no sé algo usted puede decir esto es para la canasta familiar de la iglesia hermanos ese proyecto está hace uno dos tres años ahí y creo que apenas una vez sacamos un mercado una vez estamos hablando de la comunidad hace ocho días estábamos aquí un día sábado y allí afuera habían dos vehículos como cuatro personas extrañas y de pronto alguien me dijo pastor esta gente lo anda buscando y dije que extraño que personas son y cuando me acerqué a hablar con ellos lo único que decían es pastor por favor denos algo de comer venimos para pedirle que nos ayude algo de comida necesitamos comida ese día teníamos el baby shower de la niña y le dijimos por favor regresen un poquito más tarde hay comida suficiente regresen un poco más tarde finalmente creo que nunca regresaron o no sé si regresaron luego pero estoy pensando de que como iglesia y como comunidad tenemos mucha gente allí afuera por alcanzar y tal vez esa canasta que tenemos allí sea una buena oportunidad usted conoce a alguien en su vecindario una familia cerca donde usted está en su trabajo hay una persona que está pasando una situación difícil en nuestra iglesia tenemos la canasta de familia permítame este domingo voy a decirle al pastor a la pastora pastora tengo una persona en casa un familiar una persona en mi trabajo está pasando por una necesidad muy difícil tal vez no podamos darle dinero tal vez no podamos suplir costos de luz de renta muchas otras cosas pero por lo menos tenemos una canasta de alimento que con el mayor de los gustos como comunidad queremos ofrecer propóngase levante un momento su mano conmigo y diga me propongo en este mes en esta misma semana traer alimento para esa canasta por favor niños y adultos esa canasta no es para arrojar basura ayer la estuve mirando y me dio una tristeza lo que vi allí hay una libra de lenteja una libra de garbanzo una libra de arroz y montones de basura tirada encima que vergüenza que vergüenza esa canasta tiene el propósito de alcanzar a alguien sabes cuidado que no seas tú el que mañana necesite esa canasta cuidado y Dios permita que no sea así esa canasta cuando pase no la ignoren no la ignoren tenemos que trabajar en un proyecto de comunidad y ese es un buen proyecto y yo estoy seguro que en tu casa hay latas y enlatados que tienes hace un mes dos meses es más tres años que están ahí desperdiciándose montones de lata haz una limpieza de tu alacena alguien estará necesitando esa comida alguien está necesitando esa provisión así es que por favor es un buen tiempo para comenzar Gálatas capítulo 6 verso 10 dice por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe aleluya Gálatas 6 10 grábate esta cita en tu corazón por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad de hacer algo bien hagámoslo en especial a los de la familia de la fe amén número 3 necesito que otros cuiden de mí oh ahí alguien debe decirme un amén necesito que la gente me defienda que la gente me proteja que la gente me apoya necesito que la gente esté pendiente de mí yo necesito que otros cuiden de mí les decía al principio de esta reunión estamos en un proyecto importantísimo necesitamos sus oraciones necesitamos sus oraciones necesitamos sus oraciones levántate a orar en la mañana temprano en la mañana señor presento a mis pastores bendícelos en ese proyecto tal vez ese proyecto sea una bendición para mí no esperes nada a cambio pero si ese proyecto viene y ese proyecto es para la iglesia y va a bendecir la comunidad gloria a dios ayer pasé por gastonia en la mañana al mediodía y pude notar que un edificio sobre la franklin un edificio que está abandonado hace muchos años pero que es un edificio una reliquia arquitectónica de los estados unidos pasaron años y años y años y años creo que funcionó una embotelladora de gaseosas ah de llantas bueno entonces no era una embotelladora era una empresa de llantas firestone bueno ese edificio permaneció años abandonado y un empresario vino por carolina del norte y vio ese edificio y preguntó y ese edificio que es le dijeron eso está abandonado por años ahí funcionó tal empresa dijo voy a invertir en ese lugar y lo están reconstruyendo lo están remodelando conservando la estructura ya cambiaron todas las ventanas ya el edificio es otro y esa empresa lo que va a funcionar ahí ahora que es ah van a ser apartamentos estoy totalmente desintonizado la noticia yo escuché en la noticia que iba a ser una empresa de soda pero lo que sí sé es que hubo una fuente de empleo extraordinaria en ese lugar y está quedando extraordinariamente la reconstrucción de eso es un trabajo que se está haciendo para beneficiar a toda la comunidad necesito que alguien cuide de mí que alguien vele por mis intereses necesito y aquí hay una pregunta importante ¿está alguien cuidando de mí? por favor pregúntale a alguien ¿alguien está cuidando de ti? ¿alguien está cuidando de ti? ¿saben? ¿alguien está cuidando de ti? no camines como llanero solitario necesitas un toro no un toro salvaje el llanero solitario tenía toro que acompañaba lo acompañaba en todo tiempo hasta el llanero solitario tenía un compañero que lo acompañaba y lo cuidaba ¿quién está cuidando de ti? escúchame ¿quién está cuidando de ti espiritualmente? ¿quién está pendiente de tu oración? ¿quién está pendiente de tu necesidad? ¿quién está cuidando de ti? y si tú no tienes en este momento a alguien que esté cuidando de ti mis hermanos preocúpense porque hay una situación delicada todos tenemos puntos ciegos ¿qué es un punto ciego? que no todo lo podemos ver y cuando estamos hablando de que si alguien nos está cuidando es importante que alguien se acerque y nos diga hermana Pili eso que pasó esta semana no me gustó y aunque nos moleste y nos incomode decir como lo dijo la hermana Pili me tuve que encerrar pedirle perdón al Señor y el Señor trató con ella pero alguien tiene que cuidar de nosotros y decirnos pastor esto que estaba usted haciendo no me parece que es correcto y cuando su pastor le dice hermano lo que usted está haciendo en esta situación me parece que no es lo prudente hermano por favor considere esta situación alguien tiene que cuidarnos porque no todo lo podemos ver y tenemos puntos ciegos un punto ciego me sucedió el día miércoles saliendo a las 8 de la noche del estudio bíblico me subí a mi vehículo para salir a casa vi que el carro del hermano Miguel ya estaba listo para salir y nunca me imaginé que lo parquearon en la puerta de salida sobre ya para pisar la llanta del cemento se paró y parquearon ahí un momento yo no me di cuenta yo di reversa y cuando di reversa pasé por el lado de ustedes y en fuerza por una milésima de segundo le rompo su carro y el mío hubiese sido un golpe fuertísimo porque yo di la reversa con fuerza tuve un punto ciego no lo vi y cuando eso pasó David estaba al lado mío me dijo y papi oh Dios mío señor oh Dios gracias que me cuidaste de este momento estuvimos a un milímetro de chocar ni ustedes se han dado cuenta ni yo un punto ciego el espejo no lo vi yo no yo no los vi a ustedes en el espejo eso es un punto ciego los otros cuando conducimos en carretera usted lo sabe usted va manejando su vehículo hoy en día gracias a Dios los vehículos tienen la tecnología de los sensores cuando usted va sobre una vía y un vehículo se le acerca muy pronto los espejos muestran una señal y te muestran que hay un vehículo cerca pero cuando esa tecnología no existía muchas veces íbamos en un highway y de pronto va uno como hasta que de pronto alguien pita verdad o te corren el carro se llaman puntos ciegos ¿cuántos de ustedes hoy están viviendo en un punto ciego y necesitamos que alguien nos diga oye por favor está pendiente que esto que está pasando no está bien lo que está sucediendo amén pero ¿quién está dispuesto a recibir un punto ciego y decir yo reconozco que tengo puntos ciegos amén necesito que otros cuiden de mí el libro de Hebreos capítulo 13 verso 1 dice sigan amándose unos a otros fraternalmente nosotros los cristianos debemos cuidarnos unos a otros como hermanos en Cristo la iglesia debe cuidar de cada persona que está en la iglesia y la palabra observen que en Hebreos 13 dice sigan sigan amándose unos a otros yo creo que debemos subrayar esta palabra perdón sigan que significa perseveren 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 en cuidarse perseveren en amarse y lo hemos dicho como tú puedes cuidar a un hermano cuando alguien se te acerca y te dice oiga usted si sabía que el hermano tal como le parece que el hermano esto y lo otro y aquí y allá si usted está cuidando a su hermano usted debe decir perdóname pero esas palabras no las quiero tratar ese tema no se puede tratar porque yo amo a mi hermano respeto a mi hermano y nada de lo que usted diga hará cambiar mi opinión y el respeto que yo tengo por ese hermano eso se llama cuidarnos aprender a amarnos en Cristo Jesús es saber proteger la integridad de otra persona la gente te puede llegar a decirte mil cosas pero yo a esa persona le conozco yo a esa persona le amo y nada de lo que tú me puedas decir cambiará mi opinión porque yo sé quien es esa persona es una buena manera de cuidar a otro hermano en Cristo cuando tú tienes el carácter de saber quien es la persona de quien te están hablando miren algo interesante el 11 de septiembre el famoso 11 de septiembre nos dejó una enseñanza extraordinaria en el campo espiritual en nuestras vidas número uno a los Estados Unidos de América se le había advertido viene contra los Estados Unidos de América un atentado terrorista de gran magnitud y usted escuchó las noticias las agencias de seguridad de este país la CIA el FBI y todas las policías internacionales sabían de esa amenaza y sin embargo esa amenaza pasó por alto y evidentemente el 11 de septiembre nos cometieron un acto terrorista contra este país de los actos terroristas más grandes que la humanidad ha tenido alguna vez el enemigo nos dice iglesia Cristo no lo advierte permanentemente ten cuidado porque sobre tu vida viene un atentado terrorista de parte de Satanás para robarte tu bendición y sin embargo nosotros somos como las entidades del gobierno que lo pasamos por alto lo ignoramos creemos que eso no me va a tocar a mí que eso no me interesa pero escúchame así como los terroristas están preparados para dar un acto de sorpresa así Satanás está preparado para atacarte a ti en cualquier momento no tomes por alta la advertencia que ya Dios te dijo Satanás te quiere robar tu paz Satanás te quiere robar tu bendición Satanás quiere robar tu hogar Satanás quiere robar tus finanzas Satanás quiere robarte a tus hijos Satanás quiere robarte tu integridad no lo pases por alto porque Satanás sin lugar a dudas a quien quiere dañar es a Dios pero escúchame a Dios Satanás no lo puede dañar entonces como Satanás no puede dañar a Dios a quien dañará a sus hijos a cada uno de nosotros el querrá venir contra nosotros atacarnos lastimarnos y permanentemente enfrentará o preparará todas sus armas para venir contra cada uno de nosotros lastimosamente nosotros los cristianos tampoco estamos haciendo nada para evitar que ese atentado terrorista llegue contra nosotros amén estamos dígalo conmigo estamos en guerra estamos en una batalla espiritual y cuando estamos en medio de una batalla espiritual necesitamos protegernos como atacando al enemigo como atacamos al enemigo la gente nos ha dicho porque no van a la corte porque no van a la policía denúncienlos demándenlos llévenlos a la corte no, 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 no no son con las armas del mundo que estamos enfrentando esta guerra son con las armas espirituales con la oración con el ayuno sabemos que sabemos que sabemos que si hay una promesa de Dios sobre tu vida nadie te podrá hacer frente porque vendrán contra ti pero huirán por mil caminos porque yo estoy contigo y cuando tú tienes una palabra de Dios sobre tu vida no necesitan las cortes de los hombres no necesitan los abogados humanos tenemos un abogado que se llama Jesucristo el capitán de los ejércitos de Dios pero si se hace necesario mis hermanos que rompamos con hábitos con heridas que tenemos de nuestro pasado hábitos cuáles son los hábitos tenemos malos hábitos que significa la palabra hábito hábito significa hacer algo repetitivamente yo tengo un hábito por ejemplo a las 6 y 30 de la mañana mi café y a las 7 en punto el cafecito de la hermana Pili con 2 de azuquitar un toquecito de leche un panecito y mantequilla ese es un hábito ese es el hábito y se repite y se repite día tras día y cuando ella de pronto no ve su café y su panecito Robert el café ya voy mi amor con el cafecito tal vez yo no la pueda conquistar con un diamante con una joya pero yo sé yo sé que subirle el cafecito todos los días con su panecito pero con mantequilla porque si se lo sudo sin mantequilla me faltó 5% de amor está conmigo en los pequeños detalles se hacen las cosas bonitas a mi me encanta hermanos mire yo no soy del mall porque eso lo hemos hablado muchas veces cuando nosotros los hombres vamos al mall entramos a la tienda y yo sé que si lo que llevo en mente es una camisa yo entro a la tienda voy al mall sección de camisas esta es la camisa y salí con la camisa las niñas van las mujeres van miran ay que lindo este también y aquí y allá y lo mide y el color y la talla y el precio y estamos en promoción y el 70% y aquí vuelve y mira y Dios mío Señor pero cuando cuando la hermana Pili compra algo si hay algo que a mí me produce gozo y en verdad se los digo no estoy aquí por decirlo es que ella tenga algo que le agrade y a mí me encanta yo le digo mami ese vestido precioso se te ve excelente se te ve muy bien es más me gusta es más no compres uno llévate dos no importa que yo tenga que sacrificarme ya vendrá mi tiempo también porque en el tiempo largo hay desquite está conmigo pero yo disfruto que ella tenga algo que le agrade con esto lo que quiero significarte necesitamos cambiar hábitos hábitos que son desagradables si hay algo en tu vida que es desagradable en casa cámbialo cámbialo por un hábito agradable justo amable que hay en casa que nos molesta nos molesta que en casa hay gritería vamos a proponernos quitar la gritería nos molesta que en la casa nunca hay por favor hey laven los platos hijos por favor esta semana William tú lavas los platos por favor José Luis mañana tú los lavas por favor Claudia mañana tú arreglas la casa por favor Ruth pasado mañana tú vas a arreglar la cocina por favor cambiemos los hábitos de estar gritando cambiemos los hábitos de estar lastimando estoy hablándole a padres que aman a sus hijos pero amarlos no es gritarlos amarlos no es humillarlos amarlos no es ofenderlos amarlos no es tratarlos mal amarlos y un hábito que tenemos que traer ahora es generemos un hábito de amor en casa yo no sé las palabras amorosas del hermano Amaury con su esposa pero si no hay alguna a partir de ahora vamos a proponernos en 40 días a llevar una palabra de amor oye mami por favor no soy tu mami ¿por qué me dices mami si yo no soy tu mami? así me dice Sebastián yo le digo papi dice papi ¿en qué quedamos? ¿eres el papi tú o soy el papillo? ¿tú eres el papá o soy yo? no me digas papi porque yo no soy papi tú eres el papá cambiemos las palabras hijo mami a la esposa mi amor muñequita gordita no porque se siente mal pero si se lo dice con amor suena bien oye mi gordita linda mi amor le decía un amigo a una amiga un amigo le decía a su esposita le decía bagre hey mi bagre y nosotros decíamos sí pero cómo le dice eso pero a ella le encantaba el día que ella el día que ella le decía a su nombre Anita ¿cómo estás? no, no me digas Anita dime bagre por favor cambiemos los hábitos ¿cuántos chicos que están hoy aquí iglesia, niños les hablo a ustedes quisieran que a partir de este mismo momento cuando papá y mamá les hablen les hablen con amor levánteme su madre no, no les dé miedo porque todos dijeron uy mami escucha lo que te están diciendo papi lo que te están diciendo es para ti pero papis por favor tratemos a nuestros hijos con amor amén sigamos la comunidad es la respuesta de Dios ante la derrota necesito que otros caminen conmigo por la vida necesito que otros trabajen conmigo y necesito que otros cuiden de mí número cuatro necesito que otros me acompañen y me consuelen muy importante están en sus notas ¿verdad? punto cuatro necesito que la gente esté ahí cuando las inimitables crisis de la vida lleguen ¿saben? vi esta experiencia hace un tiempo hace muchos años y el Señor me lo confirmó en esta enseñanza alguna vez haciendo esas diligencias de levantamiento de cuerpos de muertos en mi trabajo hace muchos años recuerdo que llegamos a una casa donde los vecinos decían que había un olor extraño en el ambiente de la zona y pidieron que la policía viniera a verificar y cuando la policía vino a esta casa encontraron a un cuerpo que llevaba tal vez muchos días yo no sé exactamente cuántos pero llevaba muchos días de haber muerto esta persona se descompuso completamente estando ahí en su cama fue el olor de muchos y muchos días hasta que se encontró este cuerpo allí y saben escúchame esto se produjo porque esta persona estaba sola no había un familiar no había un amigo no había nadie ustedes creen que es justo que alguien muera solo en este país es tan increíble hermanos y aquí en Cherryville tenemos uno dos tres tres lugares nosotros los llamamos ancianatos ¿saben como lo llaman los americanos? ¿cómo se llaman? allí es el lugar donde la gente se prepara para morir los hijos llevan a sus padres a estos lugares exclusivamente para que ahí los preparen para morir todos saben que ahí van a morir y saben que dolor y que tristeza que muchos de estas gentes mueren solos solos sus hijos se quedaron tal vez con sus herencias con sus dineros y estos ancianos aunque no les falta nada en esos sitios económicamente están comida tienen atención tienen pero no tienen amor mueren en soledad que tristeza y Dios permita que ninguno de nosotros tenga que pasar por esa situación necesito que otros me acompañen y me consuelen nadie debería pasar una crisis solo nadie que vaya a una cita médica y le digan Dios nos guarde iglesia que le digan estás pasando por un cáncer por un sida por una enfermedad terminal nadie debería recibir una noticia de esa solo nadie podría estar en soledad porque el Señor necesita que estemos en comunidad y escúchame cuando hay un dolor en alguien el dolor de la iglesia es un dolor de todos tú no puedes decir en la iglesia estamos en bendición cuando tú sabes que en la iglesia hay alguien que está pasando por dolor porque si alguien en la iglesia pasa por dolor ese dolor debe tocarnos a todos somos hermanos en Cristo y si alguien en la iglesia pasa por bendición esa bendición nos debe alcanzar a todos no la envidia no el celo no el egoísmo pero la necesidad de uno es mi necesidad y la bendición de ellos será mi bendición por eso estén orando por lo que está pasando porque si llega la bendición que estamos clamando a Dios que llegue será nuestra bendición pero nuestra bendición será la bendición de ustedes y sé por qué se los estoy diciendo si el Señor bendice lo que estamos haciendo que ya lo ha bendecido y lo llevamos a la realidad será nuestra bendición pero será la bendición de toda la iglesia amén primera de Pedro nos dice en fin vivan en armonía los unos con los otros compartan penas y alegrías y esto lo que nos está diciendo es exactamente lo que estoy mencionando todos tenemos que estar trabajando juntos en unidad en amor en el sentir la dolencia del hermano en el plan en primera de Corintios capítulo 12 dice si uno de los miembros sufre los demás compartan el sufrimiento en Romanos 12 5 dice alegresen con los que están alegres lloren con los que lloran cuando la gente celebra celebre con ella amén este es un tiempo de alegría hoy cuando los hermanos cantaron esa canción de iglesia cristiana integral yo sé que la hermana Pili y yo pudimos sentir lo profundo de nuestro corazón algo extraordinario yo no sé si tú lo sentiste pero nosotros lo estábamos sintiendo amén la Biblia nos dice en primera de Tesalonicense 5 por eso anímense y edifiquense unos a otros número 5 ya cerramos necesitamos a otros para que den testimonio conmigo en primera de Juan o en el libro de Juan perdón en el capítulo 13 35 dice de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros escucha la nota que dice este mensaje si se aman mira iglesia yo lo he mencionado en otras oportunidades pero permítame recordarlo por un momento una persona estaba en un centro médico un hermano de esta iglesia estaba en una visita en un centro médico esperando una atención médica y estando allí la persona sintió en su corazón compartirle la palabra a alguien que estaba en ese mismo salón en esa sala y le empezó a compartir la palabra Cristo es el árbol de la vida Dios está con nosotros y empezó a predicarle la palabra y la persona cuando escuchó a este hermano hablar le dijo perdón disculpen usted en que iglesia se congrega usted se congrega en la iglesia a los pastores al faro y la persona le dijo oh y usted porque lo sabe dice porque usted habla igual a ellos porque usted enseña lo mismo que ellos enseñan y le dijo y tú como sabes dice porque yo fui un día a ese lugar yo estuve en esa iglesia y yo recuerdo que ellos hablaban del árbol de la vida y ellos hablaban de Génesis 1.28 y los bendijo Dios está conmigo la gente identificará quien eres tú en Cristo pero si tú empiezas a hablar no es que estamos allá en la iglesia y allá en la iglesia eso es un problema lo ponen a uno a barrer la iglesia lo ponen a limpiar la iglesia le toca a uno venir al ensayo y que cosa tan terrible con el ensayo y a las tres y dos y tres y el hermano Félix ahí a las nueve todavía y sigue practicando y sigue entonces estás hablando mal de tu bendición por eso amar la iglesia vivir en comunidad es que lo que tú hagas para la iglesia lo haces con amor tú no lo haces para Roberto y Pili yo vengo a este lugar y veo lo que estamos haciendo en este lugar y decimos algo debemos estar haciendo bien algo está pasando en este lugar y yo no entiendo entonces como es que hay gentes me dijo ayer alguien si sabe que tal persona que se fue hace como cuatro años sigue llamando y averiguando que es lo que hacen en la iglesia y que es lo que están haciendo allá que es lo que que predican allá que están haciendo los pastores y yo le decía a alguien y si eso es así porque tanto interés de saber que estamos haciendo en la iglesia porque no viene personalmente y se sienta y recibe porque tienen que estar averiguando y averiguando que es lo que pasa porque algo estamos haciendo bien porque la gente sabe que aquí hay una bendición porque la gente sabe que aquí hay una palabra porque la gente sabe que lo que han vivido en este lugar difícilmente lo van a vivir en otro sitio puede ser que te vayas a un edificio más grande puede ser que las pantallas sean más grandes puede ser que las luces sean de mejores efectos yo no sé pero lo que yo sí sé es que el alimento que te damos aquí difícilmente lo vas a comer en otro lugar eso sí lo sé y lo sé porque los que se han ido andan averiguando andan mirando los programas de televisión ¡Gloria a Dios! 135 entradas mañana revisamos el ¿cómo se llama? el YouTube con el mensaje de hoy 100 personas están allí y estamos mirando la lista de quienes entran y muchos de los que no están están ahí ¡Gloria a Dios! porque algo estamos haciendo bien necesitamos vivir en comunidad para que compartan testimonio con nosotros de lo que Dios está haciendo y les amamos y como sabemos que nos están viendo quiero decirles a todos ustedes ¡Les amamos iglesia! ¡Les amamos! y estamos en un propósito de amarles aún mucho más y si deseas venir esta es tu casa te recibiremos con los brazos abiertos y si tenemos que pedirte perdón te pediremos perdón aunque sea difícil para el hombre pero no imposible para Dios lo importante es que aprendamos a amar ¿por qué? porque la respuesta de Dios a todo esto es aprender a vivir en comunidad aprender a vivir en comunidad repítelo conmigo vamos a vivir en comunidad la comunidad es la respuesta a la fatiga amén ya lo vimos ¿verdad? estamos entonces ya en el cierre mis hermanos vamos a estar en pie un momento por favor iglesia gracias por este tiempo la respuesta de Dios es amor a la comunidad hermana Pili ven iglesia iglesia cristiana integral les amamos y queremos amarles aún más no con el amor que el hombre ama sino con el amor con el que Cristo nos enseñó a amar no somos perfectos iglesia hemos cometido errores si señor hemos pasado por equivocaciones si señor tal vez haya muchas cosas en nuestra vida que sean un punto ciego y que tú las ves y nosotros no y gracias cuando nos reunimos y nos dicen pastor tal vez esto no sea lo importante no sea lo prudente alguien me llamó y me dijo pastor que bueno que nos reunamos como hermanos los hombres los hombres y estoy retado con los hombres necesito los hombres que nos pongamos de acuerdo yo no sé si el lunes o el martes no el miércoles tenemos reunión o el jueves o el viernes yo no sé si en la mañana o en la tarde pero necesito que los varones dispongan el tiempo gracias porque alguien me llamó y me dijo pastor necesitamos tiempo los varones tiempo para divertirnos tiempo para salir tiempo para caminar tiempo para ir al parque tiempo para hacer ejercicio tiempo para compartir tiempo para hablar tiempo para dialogar tiempo de esparcimiento y les dije muy bien vamos a hacerlo vamos a reunirnos para tener la palabra compartir más acercarnos más compartir un café compartir un almuerzo compartir una cena lo vamos a hacer gracias porque me dijeron tienes un punto ciego ahí no nos estamos reuniendo como hombres pues vamos a empezar a hacerlo yo dispongo de ustedes yo dispongo de mi tiempo y dispongo de que ustedes tengan el tiempo y si ese es un punto ciego que tenemos vamos a corregirlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén gloria a Dios quiero que repita usted conmigo ahí donde está querido Dios perdóname por las veces que he sentido que no necesito de otras personas en mi vida querido quiero ser parte de lo que tú estás haciendo en la tierra a través de tu familia mi iglesia quiero experimentar una verdadera comunidad estoy cansado de relaciones de relaciones superficiales quiero aprender a amar y a ser amado de una manera profunda te abro mi vida Jesús quiero ser parte de tu familia gracias por traerme aquí estoy en este lugar pertenezco a esta familia aquí estoy creciendo en comunión señor yo quiero ser un seguidor tuyo quiero ser parte de lo que vas a ser enséñame a amar enséñame a amar aunque no lo entiendan que yo cumpla tu mandamiento y que el sentimiento de dolor tristeza yo lo pueda crucificar y quiero señor que en estos 40 días bendigas a mi iglesia señor hoy comienzo la revolución de amor quede ese silencio un momento y piense en un momento con quien usted va a empezar una revolución de amor una persona con la que usted no ha podido entenderse no ha podido lograr entenderse y dígale a Dios con esta persona voy a aprender y voy a aceptar una revolución tienes la persona iglesia que se atiene tiene la persona levanten su mano los que tienen la persona tienes la persona o las personas ¿todas? entonces ahora diga conmigo hoy comienzo a esta revolución de amor gracias quiero que por favor antes de que por favor hermano Miguel tú que estás de servicio por favor trae el pan aquí gracias